que nos están siguiendo en estas rutas históricas de Honduras. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, presentador de este programa que está oficiado también por la Dirección de Comunicaciones de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que es coordinado por el Departamento de Historia y la Carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Este es el primer programa del año 2023 en estas rutas históricas de Honduras que hemos andado por diferentes lugares, hemos andado por diferentes puntos de Honduras y en esos lugares encontramos a historiadores, encontramos a geógrafos, encontramos a antropólogos, arqueólogos, periodistas, psicólogos. Realmente encontramos una serie de profesionales de las ciencias sociales que nos aportan sus investigaciones y que cada vez estamos aprendiendo más en estas rutas históricas de Honduras. Y el día de hoy, pues, que iniciamos este año 2023 con mucha alegría, repito, para nosotros siempre es un placer, es un privilegio, es un honor poder continuar con esta producción de conocimientos que hacemos en estas rutas históricas de Honduras. Y el día de hoy vamos a tener un tema de, y hemos invitado también a un historiador, el tema es muy interesante, que nos toca lo que es nuestra identidad, hitos de la historia de Honduras, hitos de la historia de Honduras. Y hemos invitado, pues, en esta oportunidad al historiador hondureño, que actualmente es docente del Departamento de Historia, me refiero a Denis Eduardo Ramírez Jiménez. Denis Eduardo Ramírez Jiménez es licenciado en Historia con maestría centroamericana en Gestión del Patrimonio para el Desarrollo y fue director, subdirector del Archivo Nacional de Honduras y forma parte del Comité Nacional de Honduras para el programa Memoria del Mundo de UNESCO. Y actualmente es coordinador del Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales y docente del Departamento de Historia, ¿no? Con amplia experiencia. Y, pues, vamos a darle la bienvenida al amigo y colega Denis Ramírez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rutas Históricas. Muy bien, estimado colega. Para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que este tema les apasione tanto como a nosotros los historiadores y que a través de la importancia que le damos estos acontecimientos, pues, tengamos ese sentimiento de pertenencia por nuestro país porque han sucedido cosas bien interesantes, aparte de situaciones también difíciles, pero también cosas muy interesantes que nos hacen sentir orgullosos de nuestro país y también que nos hacen reconocer que nuestra historia también ha tenido historia y se sigue escribiendo una historia. Bueno, de eso se trata, maestro Denis, y, pues, muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación en este viernes, iniciando con este viernes de, pues, un viernes cultural que estamos aportando con este tema tan importante que usted, pues, ha venido desarrollando. Y siempre decimos que el trabajo que hacemos de investigaciones históricas son como la ciencia. No son, se están haciendo constantemente, ¿no? Quitamos, ponemos, y eso es lo interesante, y renovamos, nos estamos renovando constantemente. Si la tierra se renueva, si todo está en movimiento, si el río sigue su curso y nada lo detiene hacia el océano, o sea, todo va cambiando, y es por eso que a veces, pues, tenemos que irnos replanteando muchas cosas. Y creo que ese es uno de los objetivos de Ruta Histórica de Honduras, traspasar ese conocimiento de los especialistas, de los investigadores, a todas las personas, pues, que hoy día, pues, nos están viendo que son, tenemos algo interesante de Ruta Histórica que esta vez, pues, se está desarrollando con la UAE, que nos está apoyando con el artículo 140, que es el aspecto cultural que están recibiendo los estudiantes, y, aparte de eso, están aprendiendo. Creo que eso es lo más importante, que tengan este conocimiento, que aprendan y que sean mejores hondureños y mejores hondureñas, maestro Denis. Así es, muchas gracias, porque de esta manera también nosotros, a través del conocimiento expresado así por estos medios, nos permite llegar a muchas personas, y así, pues, repetimos, pues, el fortalecimiento de la identidad nacional, forma parte de conocer la cultura, la historia, que es uno de los objetivos que siempre ha tenido en este programa, como vino a decir usted. Bien, la pregunta que creo que nos hacemos todos, estamos en este programa el día de hoy es, ¿qué es un hito? Es muy importante el tema de hito, y ahí, de aquí lo dejo, pues, desarrollando el tema de hitos en la historia de Honduras. Sí, bueno, un hito es un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de Honduras. Y la trascendencia quizás no siempre es el acontecimiento como tal, sino también lo que sucede posteriormente. Entonces, nosotros lo hemos nombrado así, este proceso de investigación, hitos de la historia de Honduras, porque han habido diferentes acontecimientos a lo largo de nuestra historia que ha permitido marcar esos acontecimientos que era como un antes y un después de lo sucedido. Por eso, la importancia de conocerlos, ¿no? Para que algo se vuelva apasionante, también hay que darle ese realce importante que tiene. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar entonces esta aventura. Hitos de la historia de Honduras, maestro Denis Ramírez. Muy bien. Entonces, comenzamos con... Es una imagen, estamos viendo una imagen de la planta del puerto de caballos de la Bahía de Fonseca, 1590. ¿Por qué tiene importancia esta planta, este plano, si lo quieren llamar así? Y si se fijan, pues, es un gráfico bastante escueto, por así decirlo. Y es que Rodrigo de Castillo y Andrés de Cereceda, ellos habían nombrado y reportado todo este trayecto de Puerto Caballos, que lo que ahora es Puerto Cortés, a la Bahía de Fonseca, que ahora lo llamamos como Golfo de Fonseca, como una ruta de fácil tránsito alrededor de nuestro país. Y que incluso, incluso, era una zona más, más adecuada que lo que ahora conocemos como el Canal de Panamá, porque ellos decían que era de fácil tránsito y que no habían tantas insalubridades como si existía en la zona de Panamá. Entonces, por eso es bien interesante cómo se planteó desde 1590 esa idea de tener una ruta transísmica desde Puerto Cortés, que ahora, en aquel momento, Puerto Caballos, al Golfo de Fonseca, que le llamaban ellos Bahía de Fonseca. Entonces, luego de 1590 pasamos a 1642, siempre en la misma línea, el mapa, ya es un mapa, ya no es una planta, del camino que se proyectaba entre Puerto Caballos y Bahía de Fonseca. Es decir, que la idea la fueron estructurando, la idea la fueron cocinando, por así decirlo, hasta llegar a este mapa, ya más estructurado, más simbólico incluso. Entonces, ellos proponían esa conexión porque, si bien es cierto, había una gran invasión de piratas ya en la zona atlántica. Entonces, tenían que buscar rutas alternas que los llevaran al Pacífico y evitar esos constantes enfrentamientos con los piratas en el Caribe. Además, también era importante buscar esa conexión con el Perú, porque el Perú representaba un punto estratégico también para ese momento de la época colonial. Entonces, era lo que en ese momento resultaba más viable. Ahora, valga reconocerlo, en este 2023, ahora nosotros lo conocemos este trayecto como el Canal Seco. Es una ruta de carretera que conecta prácticamente con el departamento de El Salvador y que va directamente a las costas atlánticas. Pero vean cómo desde 1590, fortaleciendo la idea de 1642, se proyectó ese camino desde Puerto Cortés a la bahía de Fonseca, o Golfo de Fonseca, como se conoce actualmente. Aquí tenemos una imagen de un personaje que se llama John Stephen. John Stephen, pues, era un explorador, viajero, abogado, diplomático, y Stephen fue una figura importantísima en la investigación de la civilización maya. Él también fue uno de los artífices en la investigación para el ferrocarril interoceánico de nuestro país y también para lo que ahora conocemos como el Canal de Panamá. Él tuvo que hacer esas investigaciones. Entonces, él, mientras recorría toda la zona de Centroamérica, pues, iba escribiendo en sus libros y dibujando a la vez todo con lo que se iba encontrando. Entonces, él llegó a Copanruinas y entre 1839 y 1840 llega a esta zona y visitaron Copanruinas. Él venía desde Honduras Británica en Belice. Y luego, al llegar a esa zona de Copanruinas, se dio la oportunidad, dice él en su libro, de comprar Copanruinas por 50 dólares. Y luego viaja a Kiriwa, que es en Guatemala, y lo que llama la atención es la manera en cómo lo expresa él en el libro. Y se los quiero leer textualmente para que no se pierda detalles. Dice él en su libro, El lector tal vez tenga curiosidad de saber cómo se venden las ciudades antiguas en Centroamérica. Lo mismo que otros artículos de comercio, se regula en existencia en el mercado, y la demanda, pero no siendo artículos principales como el algodón y el índigo, se mantienen a precios caprichosos, y en ese tiempo estaba floja la venta. Yo pagué 50 dólares por Copan. Nunca hubo ninguna dificultad acerca del precio. Ofrecí dicha suma para que don José María Acevedo solo me creyera un tono. Si hubiera ofrecido más, probablemente habría pensado de mí algo peor. Así escribe Stephen en su publicación de 1939, en sus viajes por aquí por Centroamérica. Entonces, si se fijan también, fue un acontecimiento sumamente interesante que se dio en esa época, y que Copan Ruinas la compró por 50 dólares. No se sabe qué es lo que aconteció posteriormente, si se dio de manera ya efectiva la venta, o solo lo dató, pero ese dato ya se tiene comprobado a través de sus escritos a puño y letra. Aquí les muestro un documento firmado por Francisco Morazán, esa es la firma de Francisco Morazán, porque después de 1842, cuando ya se había disuelto la Federación Centroamericana, Francisco Morazán se va al exilio a América del Sur. Y estando en América del Sur, le envían cartas donde le comentan que hay una posible invasión de ingleses. Entonces él, pues, estando en América del Sur, contrata unos barcos para poder venir en barco desde América del Sur a Centroamérica y defender a Centroamérica de esa posible invasión de los ingleses. Él ofrece sus servicios a Ferrer en aquel momento, y le dice, pues, desde su barco, que se llamaba El Cruzador, Bergantín El Cruzador, le expresa la solidaridad de poder combatir contra los ingleses. Ferrer le contesta que él no le va a creer ese cuento de que viene a defender a Centroamérica de los ingleses, sino que lo que quiere instituir nuevamente es la federación. Entonces, Francisco Morazán, pues, desiste de ayudarles y luego fue cuando se trasladó a Costa Rica para poder vencer al dictador Braulio Carrillo y luego se convierte en presidente. Pero este acontecimiento es interesante porque es una nueva faceta también de Morazán como navegante, como argonauta, además de todas las peripecias que él había desarrollado ya como militar. Aquí tenemos un acontecimiento también muy curioso, que padre, hijo y nieto gobernaron Honduras. Juan Ángel Arias Boquín fue jefe de Estado del 14 de diciembre de 1829 al 22 de abril de 1830. Celio Arias, que aparece en medio de la imagen, fue presidente de Honduras del 12 de mayo de 1872 al 13 de enero de 1874. Y Juan Ángel Arias Boquín fue presidente de Honduras del 18 de febrero al 13 de abril de 1903. En el lapso de un año, pues, prácticamente dos meses, tres meses, fue presidente Juan Ángel Arias Boquín. Entonces, Juan Ángel Arias fue presidente siendo padre, celio Arias, hijo de Juan Ángel Arias, y Juan Ángel Arias Boquín, nieto de Juan Ángel Arias. Padre, hijo y nieto gobernaron en Honduras de 1829 a 1903 aproximadamente. Islas de la Bahía y la Mosquitia fueron una posesión de Gran Bretaña. Ya cuando se estaba concluyendo en el epílogo de la Federación Centroamericana, en 1839 el superintendente de Belice, valiéndose de la fuerza que tenía la flota de Gran Bretaña, pues, ocupó de nuevo en nombre de la corona española, de la corona de ultramar de Gran Bretaña, el archipiélago de Islas de la Bahía. Posteriormente, este acontecimiento provocó, en 1850, que entre Estados Unidos y Gran Bretaña firmaran un acuerdo llamado el Acuerdo Clayton-Bulwer, que establecía que ninguna de las dos potencias iba a poder ejercer dominios sobre Centroamérica. Entonces, esto también dio paso a un tratado muy trascendental en nuestro país. El 28 de noviembre de 1859, siendo presidente José Santos Guardiola, se suscribe en Comayagua el Tratado Huayclus, donde Gran Bretaña reconoce Islas de la Bahía y a la Mosquitia como territorio ya de Honduras. Entonces, de esa manera fueron devueltas, pero buena parte también de tiempo fueron posesión de Gran Bretaña. Aquí les presento el primer y único asesinato de un presidente en Honduras. José Santos Guardiola fue presidente de 1856 a 1862. Y el 11 de enero de 1862, este presidente fue asesinado, se supone, por su guardia presidencial de honor, en su residencia en Comayagua. Tiempo después, accede al poder ya José María Medina y asume el poder y se encargó de fusilar a todos aquellos que habían asesinado a José Santos Guardiola. La tumba del presidente Santos Guardiola se encuentra en la Catedral San Miguel Arcángel de aquí de Tegucigalpa. No podíamos dejar de lado un acontecimiento tan importante del por qué nos llaman Catrachos. Y es que a mediados del siglo XIX se estaba viviendo la famosa fiebre del oro en Estados Unidos. Bajo ese esquema también, o bajo esa situación, los estados del norte, que eran más industrializados en Estados Unidos, querían que los estados del sur fueran esclavistas. De esos estados del sur surge un filibustero llamado William Walker. Él, pues, con sus ideas que Centroamérica se convirtiera en esclavista, pues, viene a Nicaragua, accede al poder, vence a los opositores y se convierte en presidente de manera, pues, forzosa de Nicaragua. Y esto, pues, provoca que desde ahí quiere él ejecutar un plan para que todo Centroamérica se convierta en esclavista de los Estados Unidos. Entonces, los estados nuevamente se unen, esta vez de carácter militar, forman un ejército de alrededor de 300 soldados para poder vencer a William Walker y a todo su ejército. Entonces, al mando de este ejército iba un hondureño llamado Florencio Satruch. Luego vencen en Granada a William Walker y lo envían al exilio. Después de ese acontecimiento, la fama de Florencio Satruch, dado que él era el que comandaba este ejército, pues, creció muchísimo. Y esto, pues, provocó que la gente le decían, cuando él iba pasando con su ejército, a Ivános Satruches, a Ivános Satrachos y a Ivános Catrachos. Fue una deformación del apellido de él que provocó el nombre de Catrachos. Posteriormente, en 1860, William Walker reaparece en Trujillo para poder volver a reactivar la idea de convertir a Centroamérica en estados esclavistas de Estados Unidos. Ahí lo capturaron tropas inglesas que estaban ahí y se lo entregaron a las tropas hondureñas para fusilarlo el 12 de septiembre de 1860. Y luego, pues, como les comentaba, la fama de Satruches fue creciendo y el seudónimo de Satruches, hasta de generarse en Catrachos, también ya quedó como un sello de nuestro seudónimo a nivel de gentilicio también. La primera planta hidroeléctrica en Honduras, ustedes ven imágenes ahí, que se encontraba en San Juancito. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se estableció un proyecto llamado el enclave. Era una economía extranjera aplicada en nuestra economía nacional. Existió el enclave minero y también el enclave bananero en la costa norte. Este enclave, pues, era desarrollado por la New York y Honduras Rosario Mining Company en San Juancito. Y fue la encargada de instalar un suficiente y moderno sistema energético en esta zona. Se dice que incluso fue la primera planta hidroeléctrica, no solo de Honduras, sino también de Centroamérica. Y ahí tienen ustedes imágenes. Lastimosamente, esto es una imagen muy antigua y todas estas piezas ya fueron desbaratadas. Solo quedan algunas de las partes de la máquina ahí en San Juancito. Aquí les presento a Jesús Aguilar Paz. Quizás se conozca su nombre, pero no se sabe con exactitud qué fue lo que hizo. Pero bueno, acá les quiero comentar un elemento muy, pero muy importante, que fue parte de su vida y su legado. Para 1915, él tomó la decisión de elaborar un mapa de Honduras. Él le tomó 18 años recorriendo el país al lomo de mula y con una cinta métrica viajando por todo el país para poder elaborar este mapa. Entonces, al final, pues con el paso del tiempo, él incluyó los bolsones. Luego recuerden que hubo una disputa con El Salvador. En aquel momento él dató 112.088 kilómetros cuadrados, pero posteriormente, pues y en la actualidad, tenemos como extensión territorial oficial 112.492 kilómetros cuadrados, que forman parte ya de nuestro territorio. Pero este legado fue muy importante, tomando en cuenta que no era geógrafo, sino un médico, ¿no? Y a ver, fue una quijotada, por así decirlo, todo este gran aporte que él hizo. Aquí tenemos una imagen de unos aeroplanos y un misil que iban a lanzar en Tegucigalpa. Se tiene datado que Tegucigalpa fue la primera ciudad de América atacada desde el aire. Y esto aconteció en 1924 porque se había desatado una guerra civil, porque fue provocada por varios factores. Entre ellos era la intransigencia de los caudillos de aquel momento. Hablamos de Tiburcio Carías Andino, Juan Ángel Arias Boquín, del que habíamos mencionado, que fue parte de los padres, hijos y nietos que fueron presidentes, Policarbonía, y la intención de Rafael López Gutiérrez de quedarse ilegalmente en el poder. Entonces, este conflicto desató un enfrentamiento armado que incluyó borbandeos en Tegucigalpa desde este aeroplano que ustedes ven en la imagen, llamado Estándar, que salía de los cerros perimetrales de la ciudad, convirtiendo esta capital en la primera ciudad bombardeada desde el aire. Otro acontecimiento importante en nuestra historia fue el nombre de nuestra moneda. Ha recibido un montón de nombres, entre ellos pesos, pero para 1926, bajo la presidencia del doctor Miguel Pabaraona, se emitió un decreto que oficializa la moneda como moneda nacional, el empira. Pero, ¿qué aconteció en el Congreso, en la discusión? Bueno, en esa fecha se reúne el Congreso Nacional para discutir qué nombre se le iba a dar. Habían dos propuestas, como ustedes las ven ahí, o que se llamara Lempira o que se llamara Morazán. Lempira ganó con 21 votos a favor y Morazán con 15 votos a favor. Entonces, por mayoría ganó Lempira y desde aquel momento, en 1926, a través del decreto número 112, se optó el nombre de Lempira como la moneda nacional de nuestro país. Hubiera sido interesante el nombre de Morazán también por la trascendencia que tuvo nuestro prócer. Y destacó el nombre del Lempira en aquel momento. Aquí les muestro estos transportes aéreos, transportes aéreos centroamericanos llamados TACA. Para muchos es de conocimiento también que en 1931 se fundó en Tegucigalpa por un neozelandés llamado Lowell Jerix. Era una empresa de servicios mixtos, pasajero y carga. Y TACA inició sus operaciones con un avión Stinson monomotor. La empresa posteriormente fue vendida a las aerolíneas nacionales. En el caso de Honduras, TACA pasó a formar parte de los servicios aéreos hondureños, SASA. Y posteriormente se organizó como una empresa de carácter internacional, teniendo su sede en San Salvador. Y bajo el nombre de TACA. En 2012, TACA fue comprada por Avianca. Actualmente se mantiene el nombre de Avianca. Y Avianca fue uno de los compradores de este transporte aéreo Centroamérica que tuvo su origen aquí en Honduras. Otro acontecimiento importante fue la llegada de Albert Einstein a Honduras. Está datado en un diario de Honduras para 22 de diciembre de 1931. Lo describe de esa manera, que llegó al puerto de Amapala un barco de vapor alemán llamado Portland. Y venía procedente de Hamburgo. Pasó por Hamburgo, Amberes y con 46 tripulantes. Entre ellos venía Albert Einstein y su esposa. Fue un paso de tránsito, obviamente, porque no existía el canal de Panamá en aquel entonces. Uno de los puntos de estación era Amapala para llegar a la costa oeste de los Estados Unidos. Otro acontecimiento trascendental en la historia de nuestro país fue la declaración de guerra de Honduras a Japón, Italia y Alemania. El presidente de Honduras en aquel momento, Tiburcio Carías Andino, el 8 de diciembre de 1941, un día después que Japón había atacado Pearl Harbor, le declara la guerra a Japón. Y cuatro días después a Italia y Alemania. También anunció un estado de sitio ampliando sus poderes constitucionales debido a la situación internacional que se estaba dando en ese momento. Y esto duraría aproximadamente en enero de 1946, dos años antes de que finalizara su periodo. Y luego se puso a presumir que sus tropas estaban listas para poder colaborar en esta guerra que se estaba dando en la zona de Europa. El coronel Mayer, un agregado militar de los Estados Unidos, le aseguró a Washington que en realidad las tropas hondureñas no estaban listas para poder apoyar a los Estados Unidos en esta guerra. Desmintiendo lo que estaba diciendo en aquel momento Tiburcio Carías Andino. Aquí ustedes están viendo un billete de 10 lempiras. ¿Qué es lo curioso de este billete? Bueno, este personaje que sale ahí no es un prócer, no es un héroe, simplemente era Don Santos Soto. Pero fue en aquel momento, fue un millonario de la época, donde un empresario que en aquel momento tenía su millón de pesos. Entonces su poder económico era tan importante que hasta pidió ser la efigie de este billete. Pues tuvo ese privilegio, creo que en la historia de Honduras es el único que tuvo ese favor de aparecer en la denominación de 10 lempiras. Esto ocurrió aproximadamente ya por 1941. Como todos sabemos, este honor solo está reservado para héroes y próceres de la historia de Honduras. Pero él tuvo esa influencia económica para poder aparecer ahí. Quiero mostrarles ahora la mosquitia en el cine internacional. Creo que muchos de nosotros conocemos a ese protagonista de películas, Harrison Ford. Para 1986 se presentó la película La Costa Mosquito, siendo el principal protagonista Harrison Ford. Luego lo vamos a conocer en Indiana Jones y así en papeles muy protagónicos de películas muy taquilleras. Esta película pues trata de un inventor que estaba harto ya de la vida que llevaba el prenecí de las sociedades modernas y decide alejarse a una zona pues con poca civilización, a una jungla prácticamente que era la mosquitia. Y decide emprender una nueva vida. Ahí pues empieza a hacer nuevos inventos y luego empieza a suceder algunas situaciones ahí que le complican un poco la vida. Ahí se encuentra incluso en YouTube por si las personas quieren buscarlo y pueden disfrutar de esta película. Este interés del paraje de la mosquitia pudo haberse dado incluso porque para 1981, cinco años antes de que se diera esta película, la UNESCO había declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva la Biósfera del Río Plátano. Así que pudo haber sido esta declaratoria la que generó este interés de venir a filmar esta película aquí a la mosquitia. Entonces es un acontecimiento también importante de esta zona. Aquí les presento el billete de 50 lempiras. Es un billete que ya no está en circulación, pero que lo destacable es que se emitió en 1956. Tuvo en su anverso al presbítero José Trinidad Reyes y en el reverso al antiguo convento La Merced, que fue de las primeras sedes de lo que se conocía en aquel momento como la Sociedad del Genio Emprendedor y el Buen Gusto y que ahora conocemos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si se fijan, este era un billete alegórico a nuestra alma mater. Tanto el fundador como las primeras sedes que tuvo nuestra alma mater, pues salen ahí en el anverso y en el reverso. Y queda como para la historia también este billete en reconocimiento del fundador de esta gran casa de estudio. Aquí ustedes pueden ver el primer carro fabricado en Honduras. En los años 70 se fabricaron en Centroamérica unos vehículos que eran producidos en distintos países de la región, aunque gran parte de los accesorios y el motor incluso venían de Alemania. Entonces el modelo era similar en todos los países, pero el prototipo de su nombre era diferente. Es decir, en Guatemala le llamaban El Chato, en El Salvador Cherito, en Costa Rica Amigo, en Nicaragua Pinolero y en Honduras se conoció con el nombre de Compadre. Como ustedes pueden ver ahí, pues era un carro no tan aerodinámico, pero que sí funcionó muchísimo para el momento e incluso mucha gente hablaba de la durabilidad y del buen carro que era para ese tiempo. Entonces se usaba mucho para trabajo. Así es parte de la historia de este carro que se ensamblaba y que se terminaba de elaborar aquí en Honduras, el famoso carro Compadre. Y quiero mostrarles a este personaje que se llama José Antonio Velázquez. ¿Quién era José Antonio Velázquez? Y con este señor también quiero cerrar. José Antonio Velázquez fue un personaje que nació en Caridad Valle. La mayoría de la gente cree que nació en la zona donde él se inspiró, que es San Antonio de Oriente, pero en realidad él nació ahí en Caridad Valle. Él además de telegrafista fue barbero, en San Antonio de Oriente fue tres veces alcalde. Tuvo una relación muy cercana con Winston Poppenhoek, que fue el director de la Universidad del Zamorano. Y él incluso le ayudó a promover sus pinturas. Como ustedes pueden ver ahí, esas pinturas se les llama así, de ese carácter. Son primitivistas, son costumbrismos que quedan graficados a través de la imagen. Entonces, esto permitió que nos diéramos a conocer, sus obras se dieron a conocer muchísimo, al punto que en 1955 a José Antonio Velázquez se le dio el premio Pablo Zelaya Sierra, por su destacada participación en la plástica hondureña, y dar a conocer a través de sus pinturas costumbristas cómo era Honduras. Y va a dar también paso a que la gente conociera a Honduras a través de sus pinturas. Mucha gente creía, incluso ya, para los noventas que todo Honduras estaba de la manera en cómo lo pintaba José Antonio Velázquez. Fue tanto que en 1972 la Organización de Estados Americanos lo consideró como el primer primitivista de América y se dice, o se tiene atado, que fue el quinto a nivel mundial. Entonces, no es poca cosa la trayectoria de José Antonio Velázquez, sino todo lo contrario. Es una trayectoria impresionante que hizo a través de sus dedos y su pintura. Y que incluso hay un documental muy interesante en YouTube sobre su vida. Y es un orgullo para nosotros que este hondureño haya trascendido tanto en la plástica, no solo de América, sino también del mundo. Aquí están las fuentes consultadas de todo este proceso de investigación y que seguimos todavía doblando más en otros acontecimientos que forman parte de hitos de la historia de Honduras. Yo realmente les agradezco su tiempo y su atención por habernos escuchado y hablar de este tema tan apasionante que son los hitos de la historia de Honduras. Muy bien. Realmente estos hitos son muy interesantes porque siempre, maestro Denis, lo llaman a uno a la reflexión. Y yo creo que usted en su investigación, yo creo que un hito conduce a otro, ¿verdad? Y sabemos que van apareciendo unos hitos. Me llamó mucho la atención, y creo que las personas que nos están viendo y tendrán una serie de preguntas o comentarios, pero el tema, por ejemplo, de Morazán. Porque es interesante porque resulta que la familia de Morazán, un poquito solo para acotar a esta parte, resulta que la familia de Morazán allá en Italia se dedicaban a construir barcos. Y cuando vienen a América, vienen con la misma intención de construir barcos en Centroamérica, ¿verdad? Pero resulta que aquí como que no se da mucho ese tipo de labor. Y al final, pues se dedican al negocio o a comprar minas, sobre todo en la zona de Yuscará, maestro Denis. Fíjese que este acontecimiento de la llegada de Morazán en 1842 tiene varias cosas curiosas. Primero, que viene en un barco alquilado a un inglés para venir a luchar contra ingleses que supuestamente iban a invadir Centroamérica. En su testamento incluso le solicita a su esposa que le pague ese alquiler que él había hecho a este inglés para quedar la deuda saldada. Era un nombre de palabra también. Muy interesante. Y eso, bueno, dice que de una u otra forma, creo que como usted una vez platicamos en los pasillos de la universidad, las competencias, las habilidades que tenía Francisco Morazán en el tema marino. Así es. Y los estudios que él había realizado, incluso en compañía de... En ese barco venía en compañía de su inseparable amigo Cabaña, y obviamente que tenía destrezas en ese tema de la navegación. Si no, pues, llegó al puerto de la Unión, de la Unión se trasladaba a los otros puertos del Pacífico. Incluso los estados centroamericanos quisieron pedir ayuda a la Marina de México para poder solicitarle una unión para vencer a Morazán, porque los tenía cansados. Aquí no estaba tan desarrollada la flota naval a nivel de Centroamérica, y él se iba de la Unión para los demás puertos, entonces tenían que ir caminando todas las tropas, y eso cansó mucho a los militares, y se vieron en la necesidad de pedir ayuda a otros países para poder vencer a Morazán, porque ellos no creyeron que Morazán venía con la intención de ayudarles o colaborarles con todos los ingleses, sino más bien a volver a instalar la federación. Un día vamos a tocar en rutas históricas esas rutas marinas que Morazán trajo consigo cuando se fue a los de exilio. Otra cosa también importante en su investigación, quizás logró encontrar ese cambio de la moneda en el billete de 50 lempiras, donde aparece el Padre Reyes. ¿Por qué ese cambio? Antes se pregunta, ¿no? Y me escriben algunos que, ¿por qué se dio ese cambio? Porque no se mantuvo, porque el Padre Reyes sabemos que es el fundador de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que la fundó en 1847. ¿Por qué sacan al Padre Reyes si supuestamente unos billetes sirven para promocionar la identidad? Si se fija, es una tendencia interesante. No sé con certeza cuáles fueron los factores que sí determinaron el cambio, pero quien aparece ahora es Juan Manuel Galvez con el Banco Central, porque también ese es un hito en la historia de Honduras, la famosa modernización del Estado, que se da en los tiempos de Juan Manuel Galvez, en los cincuenta. Y quizás trascendió el precursor que fue Juan Manuel Galvez en aquel momento, y que representaba a un partido que no sentía que estaba bien representado a nivel de billetes. Entonces es como una representación de un partido que no tenía hasta ese momento una persona que fuera de la identidad ideológica de ellos. Entonces puede que, quizás es una hipótesis, puede que por ahí ande la cosa sobre por qué el cambio, porque era trascendental que se mantuviera ahí el Padre Reyes. Quizás se puede gestionar también desde el alma mater una emisión de ese billete de cincuenta alegórico a algún aniversario que tenga la universidad y que reconozca también esa labor tanto del alma mater como del Padre Reyes. Sí, porque la universidad es la que aporta profesionales y que transforma de una u otra forma el país. Y creo que es meritorio que nuestra universidad siempre aparezca como protagonista en ese tipo de cambios. Otra cosa que incluso, viendo el tema de Condón Duras, eran los países aliados y apoya a estos países aliados. Yo conocí a una persona que me decía que era bisnieto de una de las personas que fueron a esta guerra y regresaron, regresaron vivos. Sí, es importante, todo el mundo conoce, que era un aliado especial, Tiburcio Carihanino, de los Estados Unidos, sobre todo con las compañías bananeras, incluso ellos lo mantuvieron por muchos años ahí en el poder. Y él tenía que dar muestras de que eran amigos. Y la expulsión de los alemanes, incluso de la zona sur y la expropiación de algunas de sus empresas, fue otra muestra de su amistad con los Estados Unidos. Y el reconocer también que ellos también estaban en guerra contra Italia, Alemania y Japón, pues era dar ese espaldarazo al aliado no solo económico, en este caso también era un aliado político de Carias. Muy interesante. La trayectoria también, usted nos hablaba de un hito acerca de la aviación en Honduras, que a nivel de Centroamérica se dice que la aviación fue muy desarrollada aquí en Honduras y que incluso en muchos lugares hay todavía pistas, hay incluso colonias que se llaman La Pista en relación, porque ahí antiguamente eran pistas. Honduras se desarrolló realmente en gran parte con la aviación, maestro Denis Ramírez. Sí, los orígenes, incluso como bien lo dice usted, la aviación en Centroamérica los tienen aquí en Honduras. Se desarrolló mucho los transportes aéreos y de aquí pues se tomaron pautas para otros procesos de aviación en otros países de Centroamérica y quien lo aprovechó mejor fue El Salvador. Ellos incluso tuvieron la sede de lo que después fue el transporte aéreo Centroamérica, TACA, y que posteriormente como lo comentaba pues fue absorbido por lo que ahora es la compañía aérea de Colombia, Avianca. Pero sí es importante acotar eso, que los inicios de la aviación en Centroamérica se dieron aquí en Honduras y había muchas pistas, ¿no? Incluso hay unas imágenes de Sasa, del Servicio Aéreo Hondureño, donde el avión decía Trujillo. Entonces había una pista también en esta zona de Trujillo y eran alegóricos incluso estos aviones con las banderas de Honduras, con todos los emblemas que representan nuestro país y eso pues se miraba volar los cielos de nuestro país y a la vez pues nos hacía recordar lo importante que tienen nuestras riquezas patrimoniales, ¿no? Claro, incluso hace un par de meses atrás anduve por Roatán y puede tomar el avión aquí en el aeropuerto de Toncontín y en la punta del avión ahí estaba la imagen de mi general Francisco Morazán. Hasta le hice un par de fotos y le comenté a los estudiantes, ¿verdad? O sea, a Morazán pues volando por las tierras hondureñas. Ahora en la actualidad, después de navegante, militar, ahora es aviador. Bueno, y próximamente maestro Deni, acuérdense que está el satélite de Morazán, ¿verdad? Alrededor de todo el planeta, ¿no? Y ahora astronauta también, o sea, es multifacético nuestro proceso. Así es, eso realmente son de esas cosas que como hondureños tenemos que conocerlas, sentirnos orgullosos, sabemos que hay una buena cantidad de hondureños pues que viven en Estados Unidos, en España y que sienten que tienen poca identidad, pero en la medida que fomentemos esta identidad, en la medida que debemos conocer esas cosas interesantes de Honduras, creo que, y sabemos, usted como historiador lo sabe también, de que la historia es fuente de identidad mediante estas investigaciones que usted pues nos ha aportado en este día. Sí, y vamos a seguir también incrementando estos hitos para para darlos a conocer y que la gente se siente orgulloso de ellos y también como usted dice, pues estos espacios sirven también para retroalimentar de otros momentos que las personas sepan y que también se pueden investigar y sacar las fuentes consultadas para ello, pues son bienvenidos también para seguir incrementando el conocimiento y sobre todo ese sentimiento que tenemos por esta tierra natal. Así es, y no nos quedamos al pasado, la historia es el estudio científico del pasado para poder entender y comprender el presente y poder planificar y prever el futuro, o sea que eso es lo importante de la historia, que antes la miraban solo como lo pasado, quedas crónicas y todo eso, ¿no? Realmente la historia es cambiante, es evolutiva y como decía el sabio Valle, la utilidad de la historia es evitar cometer errores del pasado, la historia nos da lecciones de vida para evitar cometer esos errores del pasado. El mensaje que tiene a toda esta gran cantidad de estudiantes, recuerden que estamos transmitiendo desde Ciudad Universitaria, aquí en Tegucigalpa, para, pues, una gran cantidad de estudiantes de las diferentes áreas, de las diferentes carreras que, pues, están atentos a estas rutas históricas de Honduras, un mensaje para ellos de motivación y de, pues, ese amor a nuestro país llamado Honduras. Sí, primero, pues, darle las gracias por la atención que tuvieron para este espacio donde damos a conocer estos acontecimientos y por otro, también es importante, como dice un cantante muy famoso, que quien no quiere a su patria no quiere a su madre, ¿no? Esta fue la tierra que nos vio nacer y debemos conocer dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos y solo a través de la historia podemos conocer eso y darle el valor que se merece esta tierra, ¿no? Y debemos valorarla nosotros como hondureños para que extranjeros le den ese valor. Si no lo valoramos nosotros, no se les va a dar ese valor y solo a través de la historia, conociendo nuestras raíces, es que eso va a suceder y fortalece nuestra identidad y es uno de los mandatos también de esta no matter, el fortalecimiento de la identidad y qué mejor a través de estos espacios. Bueno, de mi parte no me queda más que darle las gracias por estos aportes, siempre las puertas abiertas a los colegas y amigos historiadores, sabemos que usted tiene otros temas por ahí por desarrollar próximamente, ¿no? Y compartirlos porque de eso se trata, no es de una investiga y no publica y no da a conocer, de nada sirve la investigación, darle a conocer a los demás y sabemos que no todos y todas son historiadores, pero como comentar ese estudio de la historia, una historia que nos va identificando día a día y deseándoles siempre éxitos en sus labores, sabemos que, pues como lo dije al principio, un poco para que conozcamos mejor a nuestro invitado y sepan, él es Denis Eduardo Ramírez, vigenciado en historia con una maestría centroamericana en gestión del patrimonio cultural para el desarrollo y al igual pues actualmente forma parte del Comité Nacional de Honduras para el programa Memoria del Mundo de UNESCO y actualmente es coordinador del Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales y Docente del Departamento de Historia. Quizás así en pocos minutos solo nos dice de este Centro de Documentación que es como la novedad de nuestra facultad Maestro Denis. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre este Centro de Documentación pues este Centro de Documentación aglutina toda la producción bibliográfica hemerográfico documental de las unidades que componen la Facultad de Ciencias Sociales llámese Sociología Historia Trabajo Social Psicología la Maestría de Demografía incluso el Observatorio el Youth Pass y todas las unidades académicas que representan la Facultad nosotros aglutinamos esa información estamos en un proceso de inventario conservación y catalogación de todos estos de todas estas piezas y obras literarias que se han producido para darlos a conocer a la población y no solo los estudiantes maestros y personal administrativo de la Facultad sino todo aquel que necesite buscar acá lo importante de un centro de documentación especializado es que le permite tener pues por la falta de tiempo como siempre lo comento esto porque me llama la atención Luis Anglada es un bibliotecólogo muy famoso en España que decía que antes teníamos mucho tiempo y poca información ahora tenemos mucha información y poco tiempo y el tener un centro de documentación específico de Ciencias Sociales le permite a todos los estudiantes y docentes de esta facultad pues tener a la mano información para sus investigaciones información también para sus clases y también promover desde acá que los docentes y estudiantes también investiguen y que quede aquí el legado en este centro de documentación ¿Y esa hay apertura para los diferentes estudiantes que quieran consultarlo? Sí nosotros actualmente nos encontramos en el tercer piso del F1 al final del pasillo donde está el departamento de filosofía y muy pronto nos trasladaremos donde estaba el antiguo el antiguo local de la facultad de Ciencias Sociales en la planta baja del F1 nos vamos a trasladar para ahí y ahí vamos a darle todo el servicio a docentes estudiantes público en general que quiera venir a consultar las obras que se producen desde las ciencias sociales Muy bien así que lo necesitamos actualmente pues el maestro Denis Ramírez lo coordina y creo que que vale la pena que tengamos esos espacios ya especializados como un centro de documentación para investigar y la apertura que se tiene y creo que es parte de los frutos de la academia y que hay que fomentarlos y que hay que utilizarlo porque de eso se trata usarlos para todos y todas Bueno, maestro Denis a mí no me resta más que darle de nuevo las gracias por su confirmación a nuestra invitación y también por esos conocimientos de ese tema tan interesante de hitos de la historia de Honduras que pues lo sigue trabajando y le invitamos a que nos venga aquí a compartir esas investigaciones tan interesantes que usted suele hacer y vamos al final a leer algunos comentarios que nos están haciendo los estudiantes y nos escriben y nos comentan y eso es pues decirles que vamos a estar siempre recuerden los días viernes a las 3 de la tarde van a ver siempre estamos las invitaciones y si pues como este programa aplica para el artículo 140 de la BOAE para tener dos horas en aspecto cultural artístico entonces cabe destacar que no olviden inscribirse para registrarse y poder tener esas horas y recuerden que la sala es el verga 250 los primeros que se inscriben son los que les va a dar su nota pero también vamos a ir dando durante el programa una nueva un link para aquellos que no ajustaron los 250 y que puedan obtener también su certificado en estas horas así que el iniciado Denis muy amable y nos vemos en las próximas rutas históricas de Honduras para que nos acompañe siempre al igual también con sus estudiantes para que sean parte de este gran proyecto que sale o surge del departamento de historia y también de la carrera de historia de estas rutas históricas de Honduras recuerden siempre estamos los viernes vamos a estar los viernes a las 3 de la tarde con temas interesantes con temas que vienen a fomentar nuestra identidad ahora vamos a leer algunos comentarios que hacen los estudiantes mientras los voy leyendo pues quiero decirles gracias y que gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias nos vemos en la próxima vamos a ver Gracias.